Hola amigos sean bienvenidos aquí a un nuevo tutorial en su canal Teotetno, el día de hoy les quiero mostrar como ustedes pueden desbloquear desde casa el bloqueo del IMEI, esto es muy sencillo, lo que haremos es usar esta plataforma seifronlogs.com, pero más importante que eso lo que haremos es demostrar aquí juntos de que este dispositivo se encuentra bloqueado al IMEI y desbloquearlo con la plataforma, el primer paso es ponerle un chip, vamos a ver si nos agarra señal, así que vamos a ello, como tal nos dice que, bueno vamos a ver que ya está agarrando, dice simplemente llamadas de emergencia, lo cual quiere decir que el dispositivo se encuentra bloqueado, pero no sabemos si es el IMEI claramente, pero esto es un primer indicio, así que lo que haremos de momento es, como tal, retirar el chip, vamos a ponerlo aquí a un lado y vamos a obtener nuestro número de IMEI aquí juntos, vamos a simplemente ir a nuestro marcador asterisco numeral 06 numeral y acá tenemos nuestro IMEI, pero más importante que eso, vamos a ir a una plataforma, podemos usar esta de IMEI24 o la que queramos, vamos a como tal, acá ya tenemos nuestro IMEI, vamos a introducirlo juntos, genial, aquí ya lo tenemos, vamos a darle aquí a checar, de que no soy un robot, claramente, y como podemos darnos cuenta aquí, dice Galaxy, es el dispositivo, y nos dice que el dispositivo se encuentra, pues, blacklisted o bloqueado al IMEI, así que, ¿qué es lo que haremos? vamos a copiar nuestro número de IMEI de momento, ya que lo vamos a necesitar, vamos a ir a la plataforma, vamos aquí a servicios, luego vamos aquí donde dice el desbloqueo de IMEI, y vamos a llenar una sencilla plataforma, una sencilla formulario, vamos a poner nuestro nombre, vamos a poner nuestro correo electrónico, nos aseguramos de que este sea válido, luego del modelo de dispositivo, sabemos que tenemos un dispositivo Samsung, acá el número de IMEI, lo pegamos, aceptamos lo que es los términos y condiciones, y le damos en el botón de proceder genial amigos, en este punto, para completar como tal el proceso, y poder desbloquear el IMEI de dispositivos, tendremos que obtener una ID de membresía, esta es en sí muy fácil de obtener, y lo único que necesitamos, es ir aquí abajo, donde dice necesitas ayuda, vamos a ver el video tutorial, dura aproximadamente un minuto, y acá se nos va a enseñar como se hace todo el proceso, así que no se preocupen, como tal, vamos a ver el video, vamos a entender como hacerlo, vamos a seguir los pasos, y nos vemos nuevamente una vez completemos este proceso, genial amigos, como tal, ya terminé el proceso, y si viven el tutorial, sabrán que lo que tenemos que hacer, es ir, a nuestro correo electrónico, con el correo que pusimos, en la plataforma de verificación, y en la plataforma original, para que se nos, para que nos llegue como tal, el código de activación, la ID de membresía, aquí como tal, podemos ver, sepanloxid, y nos dice, que bueno, acá lo podemos leer, es un correo largo, pero lo más importante de acá, es que nos da nuestra ID, les recomiendo ver el correo, leerlo, pero no lo vamos a hacer, para hacer este tutorial, lo más rápido posible, ahora, que es lo que haremos, ya tenemos nuestro código, lo que haremos, es ir a la plataforma, ingresar aquí, para iniciar tu orden, vamos como tal, a pegarla, y si todo está ahí, nos va a aparecer el botón de enviar, así que le vamos a dar claramente enviar, y aquí lo único que tenemos que hacer, es esperar, ya que nos dice que tu orden ha sido procesada quietosamente, y como les comenté, este proceso es 100% online, así que volveremos a nuestro correo, y lo que haremos, es esperar que se nos llegue la confirmación, acá tu dispositivo ha sido desbloqueado, y acá, bueno, te dice, tu dispositivo ha sido desbloqueado del email, y está lista para ser usada en cualquier red de tu selección, verifica que esta información, verifica esta información, y ahora se insertan de cualquier SIM card, y pues haciendo procesos externos, que ya les voy a mostrar, así que bueno, el primer paso, claramente, es ver que nuestro dispositivo, como tal, funciona, así que lo que haremos, es simplemente, tenemos el mismo chip, de hace un momento, aquí lo vemos, y tenemos, como tal, el dispositivo, así que lo que haremos, es introducirlo aquí, vamos a ver que sucede en este momento, y como tal, no hay conexión de red, y ya nos da red, lo cual es muy buenas noticias, si podemos ver, ya nos da como tal red, pero eso no es todo, claramente, lo que haremos es, recuerden que fuimos a hacer un proceso de verificación, en una plataforma externa, vamos acá, nos decía que estaba bloqueado, lo que haremos es simplemente copiar nuestro número de email, vamos a recargar la página, vamos a recargar la página aquí juntos, vamos acá a introducir nuevamente nuestro email, copiarlo, pegarlo, y le damos aquí en checar, ahora nos da, nos da un robot, vamos a como tal, a llenar esto, y veremos que es lo que sucede, que nos aparece este mensaje, ya se va a ir en un momento, y nos dice que, nuestro estatus del email, ya se encuentra limpio, acá está en verde, lo cual quiere decir, que el dispositivo, ya se encuentra totalmente desbloqueado, como se pudieron dar cuenta, es un proceso bastante sencillo, y ya saben, pueden ir a safe on logs, y lo pueden hacer aquí, 100% en español, espero les hubiera sido muy útil este video, y nos vemos nuevamente, en un próximo tutorial, adiós.